hola chicos qué tal bienvenidos a este tercer día de entrenamiento día ahora sin de calidad día de series cortas y medias os voy a explicar como siempre un calentamiento de 15 minutos para activar la musculatura seguido de cuatro series de 50 metros en progresión para que se hace esto para subir el pulso 40 o 50 metros alrededor de cuatro series en progresión es decir de menos a más cuando acabemos estos cuatro progresivos rectas en progresión empezamos el grueso del entrenamiento las series vamos a hacer dos bloques cada uno de los bloques lleva una recuperación de 45 o 60 segundos dependiendo del estado físico de cada persona y fijaos las series son serie de 600 metros recuperamos serie de 400 metros recuperamos serie de 300 metros recuperamos y serie de 200 metros y recuperamos ese sería el bloque completo después de cada serie 45 o 60 segundos de recuperación dependiendo ya sabéis del estado de cada persona después de esa terminación de ese bloque vamos a recuperar entre 3 a 5 minutos esta vez y de trote activo trote constante y después de esto volvemos con el siguiente bloque así que ya sabéis vamos a ponerlo en marcha